Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. Para ser exactos, el día de hoy vamos a hablar sobre los frutos del bosque que se pueden encontrar en Lituania en verano, ya que todavía estamos en verano, aunque poquito a poquito ya se nos va acabando, digamos así, a lo bueno, como yo diría, ¿no? Porque el verano en Lituania se acaba el 31 de agosto y el 1 de septiembre ya oficialmente es otoño. Y pues creo que el año pasado o antepasado les subí un video donde les como que recomendé qué frutas comer, digamos que en Lituania, pero pues en Lituania se puede ir a recolectar frutas, frutitas, frutillas, como quieran llamarlo a los bosques, digamos así, y pues puede ser entretenido. Así que si les gustaría conocer qué frutos del bosque tenemos, bueno, algunos digo, en Lituania, este, qué es lo que pueden encontrar en verano, pues quédense a ver este video. Y bueno, entonces, como les acabo de decir, el verano, pues es cuando se pueden comer ciertas frutas en Lituania, frutas que, digamos que no necesariamente es fácil encontrar aquí en México, al menos, digamos así, sinceramente no sé si sean frutas como más de esas regiones, como del norte de Europa, o del este de Europa, o del centro de Europa, sinceramente no lo sé, pero sé que no las he visto aquí, al menos algunas, digamos así, y pues hay gente que, bueno, tanto lo hace como por gusto, o sea, ir a recolectar frutos del bosque, que de hecho en Lituania se dice Mishko Uagos, Mishko Uagos, aunque yo siento que no usamos mucho este término, más bien usamos el nombre de cada fruta, digamos así, y este, y hay gente que, o sea, que lo hace, como les acabo de decir, por gusto, y hay gente que lo hace, pues, porque quiere vender y, pues, ganarse un poquito de dinerito, lo mismo que pasa con las setas, la recolección de setas, que hace como dos años, más o menos, les subí el video sobre la recolección de setas, fue en otoño, creo que septiembre, octubre, que se lo subí, entonces pasan a ver este video después de ver este, por si son nuevos, y bueno, vamos a empezar por una frutita que, este, como muchas cosas que no existen en otros países, digamos así, es difícil de encontrar, digamos, que su nombre en español, en este caso, digamos así, porque si algo no existe, pues no existe el nombre, ¿no? O sea, la gente no necesita el término, por así decirlo, pero en lituano se llama jamuague, jamuague, en español, pues, llaman fresa, frutilla, habrá tal vez más versiones, ustedes me pueden decir si tienen algún nombre en sus países, o sea, en Argentina, o en Chile, o en, no sé, Puerto Rico, si tienen algún nombre para esa fruta, pero el nombre fresa, para mí, para mí, este, no es el nombre correcto, aunque la fruta sí se parece a la fresa, pero bueno, para empezar, es una fruta del bosque, digamos así, tiene forma de fresa, o se parece a la fresa, digamos así, al verla, pero es mucho más chiquita, son como así de tamaño, normalmente las fresas, pues su tamaño es medianito, como más o menos así, obviamente hay fresas pequeñas de repente, pero la fresa promedia no es así, o sea, no es así de chiquita, es más o menos así, como al triple del tamaño, tal vez, y este, y tienen aparte otro sabor, digamos así, este, o sea, visualmente se parecen a las fresas, pero son mucho más chiquitas, tienen otro sabor, tienen diferentes, obviamente, como, ¿cómo llamarlo? O sea, cosas, o sea, para lo que se pueden usar, digamos así, y este, no solamente comerlas así nomás, porque pues tienes ganas, digamos así, son también, pues como medicinales, de repente, digamos así, y esas frutas crecen en los bosques, o bueno, para ser exactos, no crecen como bosque adentro, porque les gusta como más el sol, por así decirlo, entonces las pueden encontrar más como en la orilla de algún bosque, en una colinita, tal vez, digamos así, en lugares como un poquito más abiertos, digamos así, pero sí son frutos del bosque, digamos así, y este, si no se animan a ir a un bosque, digamos así, no se atreven, este, de hecho, apenas les subí el video sobre las garrapatas, tal vez por cuestión de las garrapatas les da miedo, o lo que sea, pues hay gente que las vende, pero las, como son tan chiquititas, no las venden por aquí, normalmente las venden en vasos, este, de vidrio, un vasito, no sé, X precio, normalmente no suelen ser muy baratas, porque yo creo que, pues, si toma tiempo recolectar tantas frutas, digamos así, así sea un vaso o dos, digamos así, entonces, este, yo creo que conviene más ir al bosque y pasar un rato, digamos así, buscándolas, este, o simplemente para probarlas, no necesariamente recolectar mucha cantidad, por así decirlo, pero sí, una de las frutas del, frutos del bosque que crecen en Lituania en verano, este, son yamogues, y las pueden encontrar como a partir de junio, más o menos, mediados de junio, hasta como mediados de julio, su temporada no es muy larga, digamos así, pero sí, si están en Lituania por ahí a finales de junio, por ejemplo, este, busquen esa frutita y pruébenla. Bueno, el siguiente fruto del bosque que pueden encontrar en Lituania como a partir de inicios de julio, más o menos, o mediados, ya cuando esté, está terminando la, este, la cosecha, por así decirlo, de, de la primera fruta, yamogues, es meline, se lo digo, este, en singular, meline o meline es en plural, y yamogues en singular, yamogues en plural, melines o meline es, este, pues en español de nuevo tiene como algunos varios nombres, por así decirlo, mirtilo, este, arándano azul, arándano silvestre, se parece a las blueberries o arándanos azules, digamos así, o sea, por su color tal vez de afuera, este, no más que las blueberries tienden a ser un poquito más grandes, aunque hay de todo, hay chiquitas también, y obviamente el sabor es otro, las blueberries tienen, este, son claritas, las frutitas, digamos así, adentro, las melines, este, o mirtilos, arándanos azules, silvestres, este, son oscuritas, esas frutas adentro, se te pinta la boca, digamos este, de color azul, morado, más o menos, y esas frutas, si les gusta estar como más bosque adentro, les gustan, este, los bosques de pinos, como lugares un poquito más secos, según lo estuve leyendo, y su temporada dura un poquito más, como hasta inicio, digamos que de otoño, así que pongamos que unos dos meses, un mes y medio, más o menos, así que si les toca estar en Lituania, pues en julio o en agosto, pues es más probable que encuentren esas frutas más que las primeras, digamos así, y también son buenas para la salud, este, antes obviamente mucha gente hacía mermeladas de la primera fruta, la mermelada de la segunda fruta, y se las comían en invierno, con pan, o no sé, a cucharadas, a lo mejor, este, para un tecito, por ejemplo, si estás enfermo, ahora pues ya poca gente hace esto, digo, hay quienes sí, obviamente ya muchas cosas se pueden encontrar en los supermercados, me refiero a las mermeladas, pero si quieren frutas frescas, de nuevo, este, pues vayan a los bosques, si tienen miedo a las garrapatas o a perderse, que también es una probabilidad, obviamente, este, pues pueden buscar, pues quienes venden, pues ya como a mediados de julio, quienes venden esas frutas, busquen algo parecido a las blueberries, y este, en los mercados normalmente, este, o en las calles, de repente la gente se pone a vender esas frutitas, y pues así, no se arriesgan, pagan más. Tal vez, digamos que, que si ustedes fueran al bosque a recogerlas, a recolectarlas, pero bueno, para el gusto, digamos así, se pueden comprar un poquito de esa fruta, meline o melines, y probarla. Bueno, la siguiente fruta, o fruto del bosque, que pueden encontrar en Lituania en verano, como a partir de mediados de julio, hasta mediados de agosto, es la frambuesa, a mi hija le encanta la frambuesa, creo que es una de sus frutas favoritas, y pues esas frutas resulta que crecen en la naturaleza, me refiero, porque pues todas esas frutas las pueden tener en su patio también, digamos así, pero este, naturalmente, normalmente les gustan los lugares donde cortan los árboles, o sea, cortaron un pedazo, por ejemplo, del bosque, y eso, o sea, abrieron el camino, o lo que ustedes quieran, digamos así, y ahí es donde pueden encontrarlas después de un rato, digamos así, como que les gusta estar en el bosque, pero no tan cubiertas, tal vez, de los árboles, por así decirlo, y este, incluso estuve leyendo que este, lo curioso es que luego sí tienes casi que luchar con ellas para que, para quitarlas, digamos así, porque sí crecen mucho y este, muy abundantes, digamos así, y si querías hacer algo ahí, pues tienes que estar corte y corte, digamos así, las frambuesas, por así decirlo, obviamente, si tu meta es tener ese lugar, por ejemplo, es tu bosque o tu pedazo, una hectárea de bosque que tienes, obviamente, pues igual quieras tenerlas ahí, pero este, y también estuve leyendo que su sabor depende mucho del clima, si es lluvioso, digamos así, el clima que puede pasar, en Lituania llueve cuando sea, en julio, en diciembre, en marzo da igual, este, entonces son, tienden a ser más, como más aciditas, si el clima es como más cálido, más seco, digamos así, entonces suelen ser más dulces, y de nuevo, si no, no se atreven, digamos así, a meterse a un bosque o buscar justo, pues ese tipo de lugares donde hayan cortado, digamos que, árboles, pues no habrá ningún problema para ustedes encontrar esas frutas, ya sea en los mercados o en los supermercados. Ah, y por cierto, si se me olvidaba decirles cómo se dice en lituano, frambuesa y frambuesas, se dice aviete, en singular, aviete, y en plural, avietes, avietes. La siguiente fruta que crece en los bosques de Lituania, como a partir del primero de agosto, se llama brúkne, brúkne, en español encontré que se llama arándano rojo, arándano encarnado, la verdad es que para mí como lituana, para ustedes, en español solamente existe la palabra arándano, lástima, ¿no? Pero se entiende, porque si no existe algo, como les decía, pues alguna realidad, pues no existe el nombre, ¿no? O más variedad de nombre, obviamente en lituano de nuevo no existen ciertas palabras que existen en español, ¿no? Pero bueno, este, brúkne de nuevo crece en los bosques, pero este, de nuevo les gustan como más lugares, como más abiertos, digamos así, y secos, no crecen donde crecen, por ejemplo, los arándanos silvestres o azules, o sea, los segundos, la segunda fruta que les mencioné, digamos así, y este, y crecen como en ramitas, por así decirlo, así que este, bastante grandes, por así decirlo, entonces, si encuentran esas frutas, puede que pues no todas las frutitas estén como ya maduras, hay que estar checando porque son muchas frutitas, digamos en un solo lugar, y pues son frutas muy ricas, y para ser sincera, no sé si la gente, yo creo que sí, supongo que sí las venden, no es una de esas frutas como de las más populares, tal vez en verano, yo diría que las primeras dos o tres serían como las más populares, por así decirlo, pero también, este, obviamente se recolecta, se puede hacer, este, alguna bebida, por ejemplo, con esta fruta como un poncho o algo así, en invierno, por ejemplo, las pueden congelar, así que pues también les recomiendo que las busquen. Y bueno, la última fruta del bosque que les voy a mencionar el día de hoy, que se parece a la anterior, se llama spanguale, spanguale en celular, en celular, en singular, o spanguales en plural, y pues esas frutas, de hecho, estuve leyendo que básicamente, pues ahí decía que todo el año las puedes encontrar porque de repente, tal vez depende del año, pero puedes llegar a encontrar como en marzo, abril, frutas del año pasado, o sea que pasaron, este, ¿cómo se llama?, el invierno, como si nada, y no se murieron, o sea, no se, no se congelaron, tal vez, este, no se secaron, o lo que sea, digamos así, este, entonces puedes encontrar hasta frutas del año pasado, y este, como en mayo, más o menos, tal vez, este, ya puedes empezar a buscar las frutas frescas, por así decirlo. Y spanguale sí se usa, por ejemplo, especialmente en diciembre, para la noche buena, se hace una bebida, bebida que se llama Kisielos, Kisielos, digo, no sé si toda la gente haga esa bebida, pero es una bebida tradicional de esa fecha, del 24 de diciembre y de la navidad, si lo quieren decir así, o verlo así, digamos así, entonces es muy probable que vean a la gente justo en verano comprando esas frutas, que en español de nuevo se llama arándano rojo, pero es otra fruta, entonces, este, pero no tanto como para comerlas, porque suelen ser como aciditas, este, no tanto como para usarlas en el momento, sino más bien para congelarlas. Y pues hasta aquí este video sobre los frutos rojos de los bosques de Lituania, que pueden encontrar en verano, y los pueden disfrutar en ciertas fechas, por así decirlo, dependiendo de cuando les toque viajar a Lituania, digamos así, porque pues en invierno obviamente en Lituania todo está congelado, y si no está congelado, me refiero, pues tampoco hay mucho que buscar, digamos que en los bosques, porque pues el bosque descansa en Lituania en invierno y en verano es cuando pues hay de todo, digamos así, o tal vez acercándose al otoño es cuando pues ya el bosque empieza a dar frutos, diferentes frutos, me refiero que frutos del bosque y pues setas luego, digamos así, o en septiembre por ahí más o menos. Entonces, este, pues yo diría que no se pierdan esta oportunidad de probar al menos alguna de las frutas que ustedes no conocen y pues tienen tal vez la curiosidad de pues como a qué sabe, ¿no? A qué sabrá esa fruta, porque tal vez no crece en sus países o en el país donde ustedes residen, déjenme saber si conocían esas frutas, si ya las habían probado, no sé, en alguna ocasión, en algún lugar, por pura casualidad, digamos así, probaron esa fruta o tal vez si ya han ido a Lituania y pues les tocó probarlas, ya sea en mermelada o frescas. Y pues nada, espero que este video les haya parecido interesante, útil, por favor, denle me gusta, compártanlo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal a Lituania, sobre así frutos del bosque lituanos, o que se encuentran en Lituania, suscríbanse al canal, les mando muchas gracias y abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye!